bueno choteles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy estamos en Ginoteca y como se los prometí hace muchísimo tiempo íbamos a hacer un tour por esta hermosa ciudad de acá del norte de nicaragua también comentarles chatelle de que va a ser un tour pequeño va a ser un tour pequeño así que estén listos empezamos bueno ya estoy leándole algunos datos muy puntuales de ginoteca fue un municipio que fue fundado el 15 de octubre de 1891 y es conocido popularmente como la ciudad de las brumas me imagino que ese nombre viene por el clima fresco y agradable que hay acá en ginoteca además de que queda rodeada por muchas montañas y cerros que te dan ese clima muy muy fresco tiene una población de más de 54 mil habitantes una ciudad que tiene bastantes pobladores además de que tiene muchas comunidades aledañas aquí casco urbano aquí en ginoteca se dedican a la agricultura un poco a la ganadería pero mayormente el comercio es algo que he visto acá en las calles de ginoteca que hay un comercio muy muy grande hay muchos sitios comerciales hay bastantes tiendas y no nos debe extrañar porque el café es el rubro más importante que hay aquí en la economía de ginoteca hay cafetaleros de gran calidad y exportan no sólo aquí en el país sino en todo el mundo porque no olvidemos que el café de ginoteca es un café de gran calidad hoy empezamos el tour por ginoteca por el centro histórico iniciamos aquí en el parque central de ginoteca un parque grande con muchos árboles mucha vegetación hay muchas zonas para juegos de para que se diviertan los niños pero se mira que está muy viejito como que le falta pintura como que le falta un poco de remodelación pero es un sitio muy atractivo aquí en ginoteca también comentarles de que frente al parque queda la alcaldía municipal y dentro del parque también hay oficinas de la alcaldía municipal algo muy curioso que dentro del parque está en la oficina también comentarles de que está muy bonita la alcaldía o sea con ese diseño como que si fuese una hacienda es un lugar pero muy 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 bonito aquí la alcaldía de ginoteca miren yo sé que un sitio obligadísimo para venir aquí a ginoteca es la peña de la cruz lo van a ver en imagen pero para hacer un vídeo de la peña de la cruz tiene que ser un vídeo súper especial de la peña de la cruz tiene que ser exactamente sólo para eso el vídeo porque se vería mal incluirlo en un vídeo aparte así que posiblemente más adelante me voy a traer a un grupo de creadores de contenido para que hagamos el reto de la peña de la cruz no sé qué me dicen ustedes en los comentarios chatele si lo hacemos o no hacemos ese reto y podemos invitar a algunos de ustedes para que vayan a conocer este sitio hermoso de ginoteca y no perderse la vista hermosa de toda ginoteca bueno chatele y a nuestra espalda tenemos la catedral san juan bautista que es uno de los sitios más visitados aquí en ginoteca y queda frente al parque central es un sitio muy 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 visitado por fieles católicos y además tiene una vista muy hermosa yo lo enseñé en unas historias en instagram hace tiempo y quiero mostrarles pues de que si usted viene a ginoteca la catedral es un sitio que tiene que venir a visitar quiero comentarles de que vi muchas casas aquí en ginoteca de estilo colonial y son casas muy bonitas pero también algo que me llamó la atención de aquí de ginoteca fue que vi algunas casas como que estaban pensadas hacer como que si se vieran castillos europeos o algunos castillos de esos de disney algo raro sea en ciudades del norte de ginoteca en la que he visto donde más se ha empeñado a la gente hacer casas de estilo como que se fueran castigos no sé si ustedes lo han visto en otras ciudades aquí del norte de nicaragua pero en ginoteca me llamó mucho la atención eso casa con forma de castigo otra cosa que me llamó mucho la atención es la gran cantidad de casas que hay en los cerros matagalpi ginoteca aquí en el norte de nicaragua son los municipios que tienen más casas en su cerro porque en ocotal o en somoto pues casi no se miran ese tipo de construcciones en los cerros pero matagalpi ginoteca número uno construyendo en los cerros bueno yo estoy les continuando acá por ginoteca quiero enseñarle esta es una iglesia de referencia que la iglesia de los ángeles algo curioso de acá es que la torre que está ahí se incendió hace tiempo y entonces usted siempre que viene a ginoteca le llama la atención porque se habrá incendiado esa iglesia y enfrente de la iglesia tenemos el colegio la saia que es uno de los colegios más prestigiosos de acá de la ciudad de ginoteca y no sé si ustedes han escuchado algo acerca de este colegio me lo mencionan en los comentarios mi chateles bueno chateles y muchas personas de ginoteca nos recomendaron que vinieramos al parque otocasco es un parque bonito sea un parque chiquito bonito muy acogedor parece que tienen muchísimo tiempo sin mantenimiento pero es un parque muy muy agradable miren chateles y esta es la cancha municipal donde juegan las brumas de ginoteca hermosa hermosa sus murales pero está bonita la cancha municipal aquí en el mismo parque otocasco está la cancha y miren chateles algo que sí me encantó y me gustó el cafetín que está aquí en el parque otocasco es un molino de viento según lo que me fijé porque vendían café molido y también te venden el café pues normal en tu tacita no sé los precios pero deberían de venirlo a visitar aquí en el parque otocasco este cafetín hermoso fíjense chateles algo que no me gustó de este parquecito que a pesar de que hay unos baños hermosos aquí no sé por qué la gente utiliza una zona del parquecito para hacer sus necesidades o sea eso da mala imagen mal aspecto aquí en la ciudad de ginoteca no sé por qué la autoridad no pone un guarda de seguridad para estar regulando eso porque en realidad da mucho que pensar cuando andan dando vueltas por todo este parquecito y mira que esa zona está muy contaminada miren chateles en la escuela gabriela mistral hay un mural donde están algunos de los mitos y leyendas nicaragüenses el cadeo a la carreta náhuac el padre sin cabeza y el mico yo nunca había escuchado del mico y usted es chateles miren chateles quiero enseñarle a esta calle esta calle le dicen en la calle 8 porque dicen de que toda la calle va a encontrar zapatos americanos por eso le dicen a la calle aquí calle 8 bien hay zapatos aquí zapatos más adelante y más atrás habían zapatos y bueno mi chateles este ha sido el vídeo de hoy no se olviden dejar su buen like no se olviden comentar y no se olviden suscribirse a mi canal para que conozcamos historias y para que hagamos más tour en ciudades y pueblos de acá de nicaragua así que mis chateles espero que les haya gustado este vídeo y que se vayan a animar a conocer la bella ginoteca porque es una ciudad que tiene mucho por descubrir no va a ser ni el primero y el último vídeo que vamos a hacer por ginoteca porque está muy bellísimo y